Además, el Consejo de Ministros en Venezuela, el consejo que se hizo el martes jornada de ayer, aseguró que con el ajuste salarial decretado por el presidente Maduro el martes, la pobreza por ingreso disminuirá de dos a tres puntos porcentuales. Detalló que esta pobreza por ingreso, que se mide de acuerdo al salario con respecto a la canasta básica, se ubica actualmente en 8,4% y la pobreza estructural en 5,4%, cifras que van a disminuir directamente con este aumento del salario mínimo anunciado por el presidente Maduro. El vicepresidente para la planificación y el conocimiento, Ricardo Menéndez, indicó que con este nuevo incremento del 15%, el sueldo mínimo y el bono de alimentación calculado en 0,75% de la unidad tributaria, conformarán a partir del 1 de diciembre un salario mínimo integral que rondará en 1.000 dólares, por encima del costo de la cesta básica que oscila en 911 dólares. Al moverse la línea de ingreso por encima nuevamente, va a ocurrir que va a haber una disminución casi que inmediata entre dos a tres puntos porcentuales de la pobreza que tiene que ver por coyuntura de la pobreza, digamos que tiene que ver por ingreso, es decir, una mejora sustancial. Por su parte, el vicepresidente ejecutivo, Jorge Arriaza, destacó que con este ajuste de salarios, suman 28 los que se han decretado en 15 años del gobierno bolivariano en Venezuela, frente a los nueve aumentos fijados por la Cuarta República en sus últimos 25 años de poder. El presidente Nicolás Maduro, el aumento está por encima del 68%, que además está muy por encima, valga la redundancia, del nivel de inflación, que estamos en una lucha empecinada, mejorando los planes de producción, afinando la lucha contra el contrabando. El gobierno venezolano a la fecha ya ha debatido temas estratégicos para garantizar la estabilidad económica del país el próximo año. Asimismo, efectuó una revisión de los precios del petróleo, del presupuesto de divisas del 2015 y de los planes de inversión productiva nacional.